este es el programa número uno de la literatura universal bienvenidos todos ustedes a entre libros y cuadernos verificando nada más la transmisión porque luego me hace aquí algunas algunas travesuras bienvenidos todos ustedes a esta emisión de entre libros y cuadernos de este viernes 26 de marzo el programa número 39 39 ya y traigo ahora sí bastantito así que no les prometo velada corta sino velada regular para tratar de agilizar no tampoco les quiero decir que va a ser una maratónica aunque iré midiendo iré midiendo ahí las las cosas así que bienvenidos si es al principio si es en medio si es al final si si se quedan media hora una hora hora y media todo el tiempo este bienvenidos un gusto saludarlos y que me acompañen en esta interesante para mí y espero que para ustedes emisión de entre libros y cuadernos bueno también aquí ver la la dinámica de que se está se está reproduciendo como cambió un poco ustedes no están para saberlo ni yo puedo contarlo pero quienes llamamos páginas ahora facebook planteó un mecanismo diferente de entrar a las propias páginas de facebook y actualicé en ese sentido y este y me ha modificado muchas cosillas entonces ya no resulta como el mecanismo que hacía antes entonces eso me ha me ha descontrolado en muchos sentidos la manera que yo pueda llevar aquí de reproducción entonces este no me acepta la misma reproducción acá pues ni modo me conformaré antes me podía monitorear un poquito acá en el celular pero pues ahora ya no y además llegaban algunos saludos que acá no se llegaban a ver pero bueno este perdón eh pero es que intento intento soy soy aferrado en tratar de intentar que este que se dé la la posibilidad de que se pueda reproducir aquí en el en el celular pero pero no no es fácil no es fácil no 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 lo acepta bueno eh traigo eh varios libros como les dije incluso unos nada más simple mención porque se puede perder la fecha que fue el lunes que aparte luego yo los lunes los junto con la anterior emisión y en esta ocasión quiero hablar algo de de lunes pero rápidamente nada más decir que tengo en existencia estos libros no entrar en detalles también rápidamente mención de algunos otros autores que se celebra efeméride que no no los voy a comentar más porque ya han venido de invitados digamos tirso de molina nació el 24 de marzo en 1579 él en realidad no lo he traído pero lo quería mencionar porque fue uno de los primeros libros también que leí en el SSH el burlador de Sevilla que es digamos la misma tendencia el mismo el mismo sentido que tiene el don Juan Tenorio quizá no cae en toda esta circunstancia ya específica de fantasmal al final en el cementerio pero es muy similar toda la situación de un galán, un galán que tiene diferentes pues posibilidades de estar tratando de cortejar y presumiendo además sus cortejos y entonces finalmente cae en una serie de circunstancias ahí bastante chuscas en un momento dado un teatro fino que plantea Tirzón Molina con el burlador de Sevilla uno lee el burlador de Sevilla y lee el don Juan Tenorio y encuentra muchos paralelismos en un momento dado y es un libro que yo tomé en la biblioteca del CCH del CCH Sur apreciado CCH en ese momento y entonces ahí lo ahí lo leí bueno lo prestaban y lo pude leer también en casa así que pero tuve que devolver el libro obviamente un libro empastado color beige eso sí eso sí me viene a la memoria perfectamente y así fue como leí el burlador de Sevilla que por ahí pues tendré que conseguir para tenerlo yo también en mi librero este esa esa lectura que realicé bueno pero no la tengo en la mano luego Julio Verne falleció un 24 de marzo pero de 1905 de 1905 pues ya más de 100 años obviamente el gran Julio Verne que ya comenté aquí dos obras suyas la de la luna viaje a la luna y el otro de del viaje al centro de la tierra muy interesante y muy llamativo Julio Verne también ya traje a un italiano que es Tabuki que conmemoramos su fallecimiento un 25 de marzo pero de 2012 aquella vez era natalicio y por eso traje una obra suya que ya no repetiré hoy si hubiera habido espacio ya ven que a veces si toco algo pero hoy estoy saturado realmente con otras lecturas Salvador Elizondo lo he comentado porque tiene aquí una un libro de la UNAM en donde es como una especie de antología pero de poesía de todos los tiempos en México desde la Nuevo Hispana hasta la actual y no este pero no no es una no es una este no es un libro que él haya escrito que traiga poesía de Salvador Elizondo sino que él se dedica a recolectar poemas de otros autores y ya también he traído alguna mención y además he aprovechado su libro para para mencionar otros otros poetas él falleció un veintinueve de marzo de dos mil seis don Salvador Elizondo el veintinueve pues si hoy estamos a veintisiete va a ser el próximo lunes próximo lunes cuando se conmemore su partida de Salvador Elizondo eh bien este ni siquiera comento porque realmente era a nivel de cuento en en antología y no no lo traigo así que no no empolvar aquí las cosas no contaminar eh lo que sí me di cuenta por ejemplo es que Bruno Traven ya comenté algo comenté también de un libro que no tengo a la mano porque ese sí misteriosamente salió por la puerta y no no regresó este canasta de cuentos mexicanos de Bruno Traven eh pero curiosamente el otro día que estaba yo revisando en el en el internet encontré que hay una una edición digital y entonces eh pues viene el cuentito que tanto les platicé entonces quiero retomar un fragmento de él de de Bruno Traven ahorita lo haré después de comentar los otros dos libros primeros que traigo por acá entonces abordaré en en la pantalla un poco de ese cuento característico de Bruno Traven y ya en ese momento les comentaré también su efeméride eh traigo aquí dos libros de Benito Juárez porque el veintiuno de marzo pues se conmemoró el natalicio de Benito Juárez ¿no? prócer de la patria este presidente de México importante que hizo grandes reformas y bueno su biografía hay biografías muy interesantes basta se ha estudiado mucho muchísimo Benito Juárez por ahí alguna vez comenté yo de Fernando Benítez yo también traje algo de Fernando Benítez y esa vez no comenté este libro que se llama un indio zapoteco llamado Benito Juárez de Fernando Benítez por Editorial Tauro ni siquiera entro en detalles traigo subrayados subrayados interesantes etcétera etcétera pero si me absorbería demasiado a veces le he dado un poquito de espacio a los ensayos y a a la historia de México tan importante pero también sería objeto de de otro otro perfil también de de emisión así que nada más hay comentales que tengo ese que ya lo leí este no sé si en estos en estos no he sido yo muy propicio ponerle las fechas de la lectura pero bueno tiene de menos unos 15 años que yo creo que leí ese libro y tengo otro que me llegó obsequiado en los tiempos de la UNAM y es un libro de muchas páginas de más de 500 aquel era como de 300 pues este llegaba a 600 el doble está pesadito y tan pesado que pues si me ha impactado y no me he metido este realmente a leer ni una línea de este libro acaso este los solapas un poco este porque está escrito también por un gran un gran este intelectual mexicano de época de la pre-revolucionaria este Justo Sierra ¿no? Justo Sierra que hizo una labor educativa importante quizá el que hizo una labor educativa intensa inmensa antes de José Vasconcelo ¿no? Se le debe ubicar a Justo Sierra también es su en su justo justa dimensión pero bueno Justo Sierra edición conmemorativa Juárez su obra y su tiempo también pues es un estudio muy pormenorizado acerca de Benito Juárez editado por la UNAM y pues entenderán que leer estas 600 páginas pues sí la epidemia da para eso y más pero a la mera hora tomé la iniciativa de hacer todos estos repasos literarios y además meterme con nueva lectura de obras literarias así que realmente le tendré que dar luego su espacio espero que que así sea no creo que lo pueda dejar de lado es interesante tengo además también esa afición de ir destacando detalles importantes acerca de de los presidentes de México sobre todo de los más destacados o más renombrados más nombrados por allí entonces he hecho yo una tarea que después trataré de divulgar también por internet acerca de sus características ¿no? sus pros y contras sobre todo virtudes y defectos obras importantes que realizó problemáticas que tuvo cada uno de esos presidentes y por ahí he tomado pues obviamente referencias de bibliografía Juárez obviamente está en eso y me falta retomar algo de este libro así que lo tendré que llegar a hacer en algún momento bien vamos a lo literario y en primer lugar entonces con esto que tenía pendiente de Bruno Traven él falleció un 26 de marzo de 1969 murió a los 87 años y tiene era bueno estadounidense bueno aquí es la cuestión yo aquella vez dije totalmente estadounidense hay una teoría de que pudo haber a la menor tenido ahí esa nacionalidad este pero su origen realmente es alemán alemán e incluso polaco este es una revoltura la cuestión aquí de la de la nacionalidad de Bruno Traven pero se le considera básicamente alemán y con esa tendencia de de Polonia influencia polaca así que yo caí en un error lo que pasa que pues si vino también a este continente hizo mucha labor y por ahí también leyendo este hay un momento dado en que en que lo ubican que a lo mejor su lugar de nacimiento no fue en Alemania sino en Estados Unidos pero eso ya es más enredo ¿sí? así que dejemos más que nada Bruno Traven Universal en lo que se sabe es que falleció un 26 de marzo de 1969 ya ha entrado el siglo XX ya en la segunda parte del siglo XX y les comentaba yo mucho sobre esta cuestión de la canasta de cuentos mexicanos canasta de cuentos mexicanos y vean que había un cuentito que ahorita empiezo yo a ver aquí a revisar este no apunté qué página era viene yo creo que incluso la introducción y el cuento no es demasiado corto entonces o sea es todo lo contrario si es un un cuentito un poco súper largo pero pero pues no lo puedo reseñar todo me llevo todo el programa se llama canastitas en serie canastitas en serie les platiqué mucho acerca de cómo llegaba alguien a tratar de pues de sorprender a los artesanos mexicanos en comprarles su obra este y en pensar que es muy fácil hacer cosas en serie entonces este y abaratarlas así como cuando se trata de de rebajar el precio con la que nos ofrecen un producto pues también aquí sobre todo esa circunstancia entonces habrá de alguien que vino a hacer eso en una tienda que vio la artesanía hablando con el dueño de esa tienda dijo sí pues el que hace esas artesanías lo conozco y dice es que me interesaría mucho que me hiciera y mire podemos ser socios cosas así entonces los dos están muy entusiasmados con que le puedan hacer una gran producción y puedan ganar dinero ellos como capitalistas como los dueños de la idea de la empresa y al otro le paguen una bicoca supuestamente le paguen bien una cantidad excesiva pero este pagar bien a la mejor por mayoreo entonces hay una rebaja tremenda y no no tiene el mismo significado y sobre todo el artesano lo que finalmente defiende es el corazón que le pone a la a la obra ¿no? a lo que está produciendo entonces iba yo a leer a partir precisamente ya del final digamos un poco el desenlace pero aquí por ejemplo dice así pues aquí no necesito los lentes así pues escribió nuevamente el argumento del precio para despertar la ambición del indio y le dice usted decir si yo llevar cien canastas usted dar por sesenta y cinco centavos cierto amigo y le dice el otro es lo cierto jefecito bien si yo querer mil cuánto costar cada una aquello era más de lo que el indio podía calcular se confundió y por primera vez desde que mister winthrop llegara interrumpió su trabajo y reflexionó varias veces movió la cabeza y miró alrededor como en demanda de ayuda finalmente dijo perdóneme jefecito pero eso es demasiado necesito pensar en ello toda la noche mañana si puede usted honrarme vuelve y le daré mi respuesta cuando volvió al día siguiente le preguntó ya calculara usted precio por mil le preguntó en cuanto llegó y dijo si patroncito ya tengo listo el precio y créeme que me ha costado mucho trabajo pues no deseo engañarlo ni hacerle perder el dinero que usted gana honestamente sin rodeos amigo cuánto cuál es el precio preguntó mister winthrop nerviosamente el precio bien calculado y sin equivocaciones de mi parte es el siguiente si tengo que hacer mil canastitas cada una costará cuatro pesos si tengo que hacer cinco mil cada una costará nueve pesos y si tengo que hacer diez mil entonces no podrá valer menos de quince pesos cada una y repito que no me he equivocado este mister winthrop pensó que tal vez debido a sus pocos conocimientos de aquel idioma estaño comprendía mal usted decir costar quince pesos cada canastita si yo comprar diez mil o sea cualquiera en un momento dado pensamos que si pedimos más tiene que abaratarse totalmente el costo tiene que rebajarse ¿no? en cualquier mercancía pero el artesano pues estaba subiendo el precio en cuanto más cantidad ¿no? pero tenía su razonamiento su lógica le dice eso es exactamente sin lugar a equivocación lo que he dicho patroncito contestó el indio cortés y suavemente y dice el otro usted no poder hacer eso yo ser su amigo si patroncito ya lo sé y no dudo de sus palabras bueno yo tener paciencia y discutir despacio usted decir yo comprar un ciento costar sesenta y cinco centavos cada una si jefecito eso se lo dije si compra usted cien se las daré por sesenta y cinco centavitos la pieza suponiendo que yo tuviera cien que no tengo si si yo saber pero no comprender por qué no poder venderme doce mil al mismo precio no quiere regatear regateo pero no no quiero regatear no quiero regatear pero no comprender usted subir precio terrible cuando yo comprar más de cien bueno patroncito que es lo que usted no comprende la cosa es bien sencilla mil canastitas me cuestan cien veces más trabajo que una docena y doce mil toman tanto tiempo y trabajo que no podría terminarlas ni en un siglo cualquier persona sensata y honesta puede verlo claramente claro que si la persona no es ni sensata ni honesta no podrá comprender las cosas en la misma forma en que nosotros aquí las entendemos para mil canastitas se necesita mucho más petate que para cien así como mayor cantidad de plantas raíces cortezas y cochinillas para pintarlas no es nada más meterse en la maleza y recoger las cosas necesarias una raíz con el buen tinte violeta puede costarme cuatro o cinco días de búsqueda en la selva y posiblemente usted no tiene idea del tiempo necesario para preparar las fibras hay algo más importante si yo me dedico a hacer todas esas canastas ¿quién cuidará de la milpa y de mis cabras? ¿quién cazará los conejitos para tener carne en domingo? si no cosecho maíz no tendré tortillas si no cuido mis tierritas no tendré frijoles y entonces ¿qué comeremos? yo darle mucho dinero por sus canastas usted poder comprar todo el maíz y frijol y mucho mucho más eso es lo que usted cree patroncito y ahí seguían ahí seguían está largo todo esto dicen que Mr. Wintro estaba a punto de estallar pero no quiso rendirse y y y diciéndole y déjenme decirles acá entonces fíjense cómo se pone ya Mr. Wintro todo histérico pero hombre dijo a gritos empieza a hablar en inglés que aquí no voy a entrar pero este es el mismo precio quiere decir ser mismo precio en la luna todo el tiempo mire jefecito le dijo el indio sin alterarse es el mismo precio porque no puedo darle otro además hay algo que usted ignora tengo que hacer esas canastitas a mi manera con canciones y trocitos de mi propia alma si me veo obligado a hacerlas por millares no podré tener un pedazo del alma en cada una ni podré poner en ellas mis canciones este y dice un poco y dice un poco más pero ya no me alargo este y luego el término fíjense pues no entiende por más que le dijo eso de corazón el indio dice que de regreso a Nueva York Mr. Wintro que sufría de alta presión arterial penetró como huracán en la oficina privada del confitero ah era allá mismo donde se vendían las cosas pues era desde allá pero le había dado la referencia y le dijo al diablo con esos condenados indios no comprende nada no se puede tratar negocio alguno con ellos créame no tienen remedio ni ellos ni ese su país tan raro lo que me sorprende es que vivan que puedan seguir viviendo en semejantes condiciones no hay esperanzas para ellos ni las habrá en muchos siglos de veras yo sé de lo que hablo este eso fue con lo que se quedó este tipo este a la mera hora con esa con esa mentalidad bien bueno muchas gracias déjenme ver si por aquí hay saludos me está pasando la otra vez pero hoy no me voy a entretener ni me voy a poner especial simplemente estoy tratando de revisar si se ven si se ven los los saludos no no alcanza acá más abajo no no aparecen acá y acá no no se pudo activar bueno este bien que les platico ahora enseguida este después de de Bruno Traven les traigo un gran autor también alemán ya ya rescatando que Bruno Traven es es alemán eh uno contemporáneo un autor vivo Patrick Suskin incluso a él le pude haber dedicado un poquito más el programa pero pues lo lo absorbe el siguiente autor ¿no? finalmente digamos sobre todo además también de libros que yo tengo del otro autor ya se me antojó leer algo más de Patrick Suskin ahora que lo lo revisé y ya tengo por ahí apuntado algo esto se convirtió en bestseller este los bestseller bueno tienen su razón de ser mercadológicamente tienen éxito pero a veces el contenido de esos libros no son profundos no no son no tienen una una situación pues de de mayor pasión literaria lingüística al menos pues así la crítica lo lo genera ¿no? son bienvenidos muchos críticos lo aceptan están ahí en las librerías tienen millones y millones de 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 tirajes alguna vez pues son muy atractivos en un momento dado y y y alguna vez puede uno retomarlo ¿no? yo siempre he dicho que Tomos trata de leer bienvenido los bestsellers ¿no? en un momento dado pero pero bueno desde el plano de de quien busca un poquito un contenido diferente un aprendizaje en la propia lectura y no simple entretenimiento este pues tenemos inclinación por otro tipo de autores entonces este allí va en esa en esa en esa en esa línea pero curiosamente alguna vez algún libro pues llega a ser bestseller digamos por ejemplo cien años de soledad es un gran libro es un libro que tiene un gran tiraje etcétera etcétera pero nunca se le calificó de bestseller o sea se le calificó de éxito editorial éxito editorial pero no llegó a la categoría de bestseller en cuanto a la la influencia y el impacto sobre que rompiera fronteras entonces es un rasgo que quizá García Márquez en su momento dijo que bueno que a mí no me comparen con bestseller el siguiente autor que vamos a ver quizá también en momentos ha tenido obras que han sido también éxitos literarios pero pero no han caído tanto en el bestseller algunos a lo mejor consideran que sí pero pero yo pienso que que no este y en cambio otros sí pero de todos algunos que saltan a bestseller siguen teniendo una una raíz más profunda que sobra pues la etiqueta de bestseller ¿no? el que haya caído en esa moda y en en esa generación de de aclamación etcétera pues comercialmente que bueno también pero tiene un valor literario más profundo que el simple hecho de haber sido bestseller y es el caso de mentado perfume el perfume y por lo tanto también las otras obras de Patry no llegaron a ese estatus y entonces es bueno asomarse yo quiero leer una cosa que se llama La Paloma que creo que estaba agotado entonces a ver si se desagota y este y lo puedo conseguir y leeré algo más de este autor para ver otra historia de ella y a ver qué tan valiosa es qué tanto me me late entonces el perfume bueno había sido ese éxito editorial y bestseller prácticamente y por ahí me llegaron y decían ay que el perfume vamos a ver y pues sí incluso lo ha recogido también la cinematografía una película que no yo acabo de ver he visto algunos pasajes me tocó ver un poco el final el final es muy loco porque el final es loco de por sí el perfume incluso el final final es muy loco el final previo digamos antes así como que de una especie de epílogo es el que recoge más la película como final final absoluto una especie de gran orgía en un pueblo pero todo mundo entonces esa película se parece a lo que anda haciendo este este fotógrafo importante en el mundo que anda fotografiando desnudos por todo lado la película recogió ahí una una toma increíble de gente desnuda en toda una población porque estaban fascinados estaban enajenados en la en la situación del 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 placer ¿no? en ese momento entonces pero la película lo recoge de una manera pues este pues muy subrayada ¿no? digamos subrayada y entonces este se queda uno con esa sensación de que el perfume es es todo eso netamente ¿no? y bueno es mucho más a partir de las páginas que trae de ideas etcétera claro que sí priva esa sensualidad en todo lo que va haciendo el personaje central muchos de ustedes quizá conozcan el perfume aquí anda el librito Patrick Zuzkin el perfume editorial Seix Barral editorial importante y este y este lo leí por allá del 91 1991 ya un un ratito ¿qué reflexión hice yo? curioso y habilidoso personaje central que tras su experiencia como fabricante de perfume y tras tiene una revelación aquí me faltó una palabra quizá quise hacer aquí una una acupación contemporánea y me quedé me quedé eh quedó pendiente pero bueno este personaje tiene una revelación sobre su poderosa capacidad de captar retener y desagregar todos los olores tanto de la naturaleza como de la humanidad eh con ese don retorna a la ciudad porque se fue una especie de retiro este y comienza mediante un tétrico método a obtener fragancias femeninas para la elaboración de perfumes que van enloqueciendo a sus consumidores o sea el recoge de la naturaleza directamente el olor que le cautiva y después descubre que a partir de las mujeres recogiendo el olor que emana de ellas natural puede ser mejor y entonces empieza ahí una situación muy drástica que no me quiero meter mucho en la profundidad de revelarles que es muy interesante que ustedes lo vayan también descubriendo este el otro detalle está que él tenía como característica que anhelaba oler tener un olor natural y él era como insípido entonces eso le frustró mucho en su infancia en su crecimiento él no no generaba alrededor ninguna sensación porque él no olía no olía luego se fue y se metió casi casi a la basura y andaba y entonces pues sí apestaba y entonces se sentía medio orgulloso en un pasaje de la novela pero después va descubriendo que tiene esa facultad de que en el ánimo de querer rescatar olores de naturaleza para captarlos él puede embotellarlos prácticamente y lo contrata alguien del pueblo luego otro y así va va creciendo un poco la fama este con quien trabaja porque quedan muy a gusto con el trabajo que está realizando porque logra retener en los perfumes esencias muy llamativas que tiene en éxito el la introducción es muy interesante porque por ejemplo dice en el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una época en que no escasearon los hombres abominables y geniales aquí relataremos su historia se llamaba Jean-Baptiste Grenoil y si su nombre a diferencia del de otros monstruos geniales como Desade Saint-Jus Fouquet Napoleón etc ha caído en el olvido no se debe en modo alguno a que Grenoil fuera a la saga de estos hombres célebres y tenebrosos en altanería desprecio por su semejante sin moralidad en una palabra impiedad sino que a su genio y su única ambición se limitaban a un terreno que no deja huellas en la historia al efímero mundo de los olores es muy buena la entrada es muy llamativa y cautiva también de partida y uno no sabe lo que se le espera lo que se viene en toda la situación algunos otros pasajes simbólicos importantes nos dice aquí cómo podía Grenoil mezclar sin ellos sus perfumes continuó siendo para Baldini más que un enigma un verdadero milagro pero al menos ahora había atrapado el milagro en una fórmula y apaciguado hasta cierto punto su espíritu sediento de reglas y salvado de un colapso total su imagen del mundo de la perfumería estaba casi casi en quiebra un comerciante de perfumes y lo vino a salvar este hombre este luego más adelante nos dice las esencias disponibles de Neroli eucalipto y hojas de ciprés solo tenían la misión de ocultar el auténtico perfume cuya elaboración se había propuesto el olor del ser humano este por acá lo que antes fracasara tan lastimosamente con ayuda del tosco procedimiento de la destilación salió bien ahora gracias a la poderosa fuerza absorbente de las grasas él se dedicó entonces a obtener prácticamente la grasa de las mujeres y a partir de ello la piel ¿no? al principio rascándolo rascando prácticamente la piel generaba tenía grasa y de esa grasa el exquisito el exquisito olor aquel tipo de mujeres plácidas que parecen hechas de miel oscura tersas dulces y melosas que con un gesto apacible un movimiento de la cabellera un solo y lento destello de la mirada dominan el espacio y permanecen tranquilas como en el centro de un ciclón al parecer ignorantes de la propia fuerza de atracción otro momento importante y luego al final este dice él Jean-Baptiste Grenoil nacido sin olor en el lugar más nauseabundo de la tierra en medio de basura excrementos y putrefacción creado sin amor sobreviviendo sin el calor del alma humana y solo por obstinación y la fuerza de la repugnancia bajo encorvado cojo feo despreciado un monstruo por dentro y por fuera había conseguido ser estimado por el mundo como estimado amado venerado ídolo idolatrado y así entonces ahí les dejo hasta allí este la fascinante novela de el perfume de Patrick Sustin ahí está muy bien con quién seguiríamos este yo creo que ahora sí es falla de quién es porque está está muy curioso que no que no llegue ahí nada del chat pero está corriendo la transmisión bueno aquí incluso no llegué a tener más que unos clips porque se me acabaron las flechitas ya cuando voy a entrar con el personaje con el autor que hoy es más representativo Mario Vargas Mario Vargas Llosa este peruano peruano ya también nacionalizado español no sé si ahí es vigente la doble nacionalidad pero de hecho bueno no se le puede quitar el origen peruano latinoamericano básicamente pero de la verdad se sienta también muy orgulloso de ser español y allá radica Mario Vargas Llosa quien se le puede cuestionar muchas cosas también de política de visión política a veces ha metido además las narices en los países como en México se ha pedido que le apliquen el artículo 82 o sea pero bueno no pasa nada podemos estar o no de acuerdo con sus ensayos yo voy a hablar más que nada de sus novelas y unos cuentos pero sí ligeramente de un ensayo muy interesante más en el sentido cultural se llama la civilización del espectáculo la civilización del espectáculo y nos dice que en muchos casos yo incluso he utilizado para para la academia ¿no? la cuestión de las clases él reconoce además que hubo un ensayo previo de Steiner bueno unos años antes hay un ensayo de Steiner en el cual también se basa y luego dice que apareció en París el de Guy de Bourth que se llamaba la sociedad del espectáculo de ahí de alguna manera la sociedad del espectáculo él tomó un poco el referente para ahora hablar en su libro de la civilización del espectáculo y por ejemplo aquí dice la diferencia esencial entre aquella cultura del pasado y el entretenimiento de hoy es que los productos de aquella pretendían trascender el tiempo presente durar seguir vivos en las generaciones futuras en tanto que los productos de éste son fabricados para ser consumidos al instante y desaparecer como los bizcochos o el popcorn Tolstoy Thomas Mann todavía Joyce y Follner escribían libros que pretendían derrotar a la muerte sobrevivir a sus autores seguir atrayendo y fascinando lectores en los tiempos futuros las telenovelas brasileñas y las películas de Bollywood a propósito dice en lugar de Hollywood dice Bollywood como los conciertos de Shakira no pretenden durar más de que el tiempo de su presentación y desaparecer para dejar el espacio a otros productos igualmente exitosos y efímeros la cultura es diversión y lo que no es divertido no es cultura aquí un poco la alusión incluso habla un poco de bestseller habla de la literatura light ligera etcétera porque justamente lo que sucede con muchos bestsellers son efímeros tienen gran éxito y después ya no son libros o autores renombradísimos así que digan no hay aquel autor salvo que también trascienda a ciertas barreras pero bueno acá en otra partecita dice ¿qué quiere decir civilización del espectáculo? la de un mundo donde el primer lugar en la tabla de valores vigente lo ocupa el entretenimiento y donde divertirse escapar del aburrimiento es la pasión universal es muy puntual en todas estas observaciones y al último así el último dice ¿sobrevivirán los libros de papel o acabarán con ellos los libros electrónicos? ¿los lectores del futuro lo serán solo de tabletas digitales? al momento de escribir estas líneas el ebook no se ha impuesto aún y en la mayor parte de países todavía el libro de papel sigue siendo el más popular pero nadie puede negar que la tendencia es que aquel vaya ganándole a este el terreno o sea el ebook al extremo de que no es imposible avizorar una época en que los lectores de libros de pantalla sean la gran mayoría y los de papel queden reducidos a ínfimas minorías o incluso desaparezcan un poco derrotista al final Mario Vargas Llosa defiende a capa y espada el libro impreso como un servidor pero dice pues en el futuro a lo mejor si desaparece no podemos saber es todo esto que nos está absorbiendo la tecnología el vivir de esta manera acelerada y con esta tendencia puede ser así ¿ya? este Mario Valdés bienvenido gracias dice que saludos Dani Gloves buenas noches saludos bueno ya aparecieron ahí los saludos creo que hay más Bollywood es el Hollywood de la India bueno pues así habla Vargas Llosa lo dice un poco en metáfora ¿no? del Hollywood real y que puede ser en momentos efímeros bueno aquí ya se me fue un un público muy importante que yo tenía aquí enfrente que es el perrito me estaba acompañando pero ya se retiró ya se cansó de estar por aquí no le interesaron mucho los bestsellers yo creo tampoco al perrito bueno en cuanto a literatura literatura o bueno novela cuentos de Vargas Llosa pues les quiero platicar algunas cosas que tengo es una excesiva no excesiva porque ha sido puntual en hacerla él y no es exceso simplemente que ha sido mucha la obra de Vargas Llosa yo ahí sí me pregunto a la hora que uno trata de ejercer un poquito este oficio de escritor pues que hay gente que tiene más ¿no? o sea le llega más la inspiración tiene más oficio tiene más dedicación le ha dado muchísimo más tiempo a eso uno ha encontrado también algunas otras pautas de interés en la vida en que hay que poner y depositarle el tiempo quizá a veces también uno ha desperdiciado tiempo ciertamente pero pero no es tampoco nada más el único patrón ¿no? el que no desperdiciar sino que a veces uno quiere también vivir la vida quizá de otra forma y este y no tan encerrado escribiendo porque estos seres pues sí van por allí y hacen conferencias y viajan y toda la cosa y tienen tiempo para todo pero pero habrá momentos en su familia que este están totalmente metidos antes en la máquina de escribir y ahora en la computadora a mí me ha costado terrible lograr esa novelita breve que ojalá se me cuaje cuaje y es tan pequeñita frente a 500 hojas 300 al menos 200 que pudiera llegar uno que dice uno bueno qué barbaridad claro de 70 a 200 no hay mucho diferencia pero pero estirar una obra pues no no vale la pena uno si queda satisfecho con un número de páginas punto y estos autores pues se dan el tiempo a veces pues para para así extender y inventar personajes y personajes y la obra crece y crece crece aunque hay veces que uno descubre en ciertas novelas que hay un poquito de paja que de repente hay unas partes ahí que podían reducirse pero bueno el autor queda así desde el mismo Quijote que Quijote es es grande 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 obviamente es una obra grande pero si uno es demasiado crítico como una una servilleta este el Quijote podía prescindir de muchas cosas que ya sabemos que además son cuentos dentro de la novela historia podría a veces un poco sintetizarse y por eso a veces se sintetiza no para los jóvenes para los niños este y obviamente pueden quedar de lado algunas algunas cosillas que de repente si son este como como demás entonces por ahí algunas veces digo esta partecilla como que suplaría ¿no? hace poco que les traje que también les dije que podía ah pues lo último que he leído de Dostoyevs que aunque ya tengo ya tengo formado otro otro que no he leído que fue su primera novela su primera novela Pobre Gente ya la tengo formadita y ya va a venir la lectura de Pobre Gente pero había recientemente hace un par de meses a lo mucho había leído este la de las memorias o apuntes eh eh suburbanas ¿no? y se justifica que tenga una primera parte como especie de monólogo y después venga toda la historia pero en esa primera parte de monólogo yo lo haría así más conciso ¿no? se me hace demasiado extendido ahí lo que Dostoyevsky el gran maestro y al que yo admiro arrabiar este me atrevo a a decir ¿no? y se vale nosotros de todos tenemos como lectores un dominio especial sobre lo que lo que nos parece nos gusta no nos gusta nos atrae no nos atrae y de eso se trata bueno entonces de Vargas Llosa miren que en un momento dado también pues fui beneficiado por este libro yo realmente no lo no lo adquirí me llegó la ciudad y los perros edición conmemorativa del cincuentenario de su edición la ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa con él ganó muchos reconocimientos y tuvo un peso especial esta obra quizá en que se le otorgara luego el premio Nobel que también es premio Nobel Vargas Llosa este por cierto antes de que se me bueno con el siguiente voy a comentar con el siguiente voy a comentar que yo bueno logré ya ver en vivo a Vargas Llosa no puedo decir que lo conozco no se conoce a la persona pero este pero pero pude tener ese acercamiento incluso por ahí pues tengo una dedicatoria en uno de los libros bien bien vámonos con este que es una edición muy gruesa porque trae trae estudio previo este prólogo sobre prólogo artículos en fin este una serie de cosas porque es es una edición de la Real Academia Española y con todas las asociaciones y academias de la lengua española no participa la la mexicana etcétera etcétera entonces una edición conmemorativa como la que les traje del Quijote este aquí lo que señalo yo es que si son también bastantes autorcitos y no me puedo olvidar de que uno de los principales se llama Jaguar bueno ¿qué pasa con La Ciudad de los Perros? es una una novela con personajes prácticamente adolescentes muchachitos prácticamente de finales de la secundaria ni siquiera bachillerato consolidado se habla casi casi de la secundaria en un colegio tipo militar un colegio militar militarizado en el cual es muy fuerte muy rigorista la disciplina no la educación la educación pues va por un lado pero la disciplina para entrar a clases para los dormitorios es un internado finalmente este es muy radical entonces de alguna manera el antecedente de un escritor alemán es el de Robert Musil con las tribulaciones del estudiante Terles que ya les platiqué aquí y que también era fuerte ahí la la vivencia quizá no era militarizado el asunto pero había bastante rigor pero el rigor mayor venía de los propios compañeros los compañeros y entonces sufrió muchas cosas este Terles el el personaje principal de aquella novela que queda estaba en un momento dado pues muy casi casi al borde del trauma ¿no? de lo que sucedía ahí y termina por retirarse de esa escuela pero acá las vivencias que tienen van de jocosas porque pues es ese momento en que todos recordamos también la secundaria como de mucha travesura por ahí subterránea cosas delicadonas a veces este pero que aquí en un internado pues se extrapolan ¿no? tremendamente entonces es es difícil la circunstancia que se da ahí y hay todo tipo de personajes de muchachitos el muy seguro de sí mismo el líder casi casi de la banda este otros intelectualones y otro que de alguna manera es tranquilo mesurado pero que se deja en un momento dado dominar por todos y entonces hasta recibe cruentemente el apodo del esclavo el esclavo imagínense algunos estudios alrededor de Vargas Llosa dicen que hay Vargas Llosa en muchos de esos personajes ¿no? en el líder en el escritor que anda por allí un escritorcillo este ¿cómo se llama el escritor? aquí no lo ubico pero este el poeta le dicen el poeta el jaguar es el líder jaguar luego está el poeta que no no tiene aquí el nombre no lo rescaté y el mentado esclavo Ricardo Aran y de todos tiene un poco Vargas Llosa quizá el esclavo es cuando en algunos momentos se quisieron pasar debidos también con él en algunas circunstancias el poeta básicamente es más casi casi el 100% de Vargas Llosa pero también quizá un poco en el líder en fin maneja muy bien toda esa cuestión de esos personajes obviamente hay muchos tenientes ¿no? tenientes profesores este capitán capitán Garrido que le decían el piraña háganme el favor algunos otros amigos del barrio que ya no son del colegio y este y ahí se va tejiendo esta esta obra que a pesar de partes jocosas pues es también una parte dramática y luego como en Fuente Ovejuna en que todo el pueblo es el culpable acá buscan encontrar un culpable de un hecho lamentable y todos se quieren echar la bolita y luego el que le echan más la bolita es el lamentado líder ese que andaba muy seguro de sí mismo y él en un momento dado presionado llega a decir que sí que él es el responsable pero no es el responsable auténtico no lo es sin embargo lo orillan o sea tan líder que era tan tan líder de todas las las travesuras y de de dominar al lamentado esclavo y a otros compañeros pues ya frente a los tenientes y frente a la presión pues él también sufre como un esclavo en un momento dado este y aquí te digo muy poquito porque como te digo tanta obra de Vargas Llosa solamente escogí tres partecitas para ver un poquito lo que trae en esta habla de México porque dice para empezar canté cien veces soy un perro con ritmo de corrido mexicano ahí como el bullying también que se presentaba y dice canté cien veces soy un perro soy un perro soy un perro como acá en la secundaria que se decían que los de primer grado éramos perros los de segundo grado gatos y los de tercer era ratones un poco al revés de como debía de ser pero así se decía entonces también allí se hablaba de perros y entonces soy un perro soy un perro soy un perro hicieron decir a alguien pero al ritmo de corrido mexicano la mención acá dice de pronto una nube de piedras piedras pasó sobre las cabezas descubiertas y un cadete de cuarto rodó por el suelo chillando ya formados vieron que el herido era llevado en hombros a la enfermería por sus compañeros ¿no? sigue ahí la cuestión de pues había violencia interna a veces entre la juerga entre el juego pero a veces se sobrepasaba a tal grado que se sobrepasa tremenda tremendamente en las clases los cadetes hablaban se insultaban se escupían se bombardeaban con proyectiles de papel interrumpían a los profesores imitando relinchos bufidos gruñidos maullidos ladridos la vida era otra vez normal así estaban habituados a pesar del rigor que existía de repente se revelaban a veces el autoritarismo pues sale sale siendo contrario y este y así ocurría ¿no? este con con los alumnos se pasaban de rosca muchas veces ellos porque también sufrían mucho por parte de los de los mentados tenientes ¿no? era era recíproco ¿no? o sea unos y otros hacían sus sus cosas así que esa es la ciudad y los perros los perros por ese mote de de estudiantes de estudiantes de primeros grados este considerados así como 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 animales ¿no? los perros la ciudad de los perros galardanada tremendamente está muy bien escrita muy buen desarrollo no es tan grueso la novela porque trae al principio y al final muchas muchas cosas entonces en lugar de ser unas 500 que viene siendo como 300 páginas más o menos de la novela de la ciudad de los perros yo siempre me la imaginé también más corta también se mencionó en tiempos de bachillerato y no sé si también creo que fue una de las opciones también de lectura cuando nos pidieron los tres tristes tigres que yo tuve que estar en ese que me gustó de Gabriel Cabrillo Infante la que quería que después leí de James Joyce el retrato del artista adolescente que se la sugiero muchísimo el retrato del artista adolescente desde el título es muy llamativa muy recomendable y este y creo que también estaba creo puede fallar la memoria pero creo que en su momento llegó a estar mencionada la ciudad y los perros entonces fueron tres grandes bloques de los que bueno muchos grupos muchos equipos varios leímos cada una pero eran tres propuestas de novelas y me parece que la tercera era la ciudad y los perros entonces hasta cierto punto creo que yo hasta el último lugar mandaba a los tres tristes tigres y este fue la que me tocó pero muy bien fue para adelante y este y se expusieron allí en clase en la ciudad de los perros estaba por ese tiempo porque yo llegaba a ver el libro la portada pero no la leí sino hasta muchísimo después pues esto apenas tiene poco la leí entre me llevé un buen tiempecito de todos modos porque la fui leyendo poco a poco me llevé unos cuatro meses desde diciembre de dos mil dos mil trece hasta marzo de dos mil catorce digamos que tres meses de diciembre a marzo de dos mil catorce este leí la novela de la ciudad y los perros bueno ya va a ser unos seis años siete años eh que otra novela eh esta otra que son de las lastimosas ediciones que critico yo de origen planeta este porque es muy endeble sus pastas sus pastas y sus hojas el engomado que no es nada resistente pero afortunadamente espero que ahorita no se me vaya a desencuadernar este no le pasó lo que le pasó al libro de García Márquez del otoño del patriarca ¿no? que se me desbarató completamente ¿no? y otro de Alejo Carpentier delgado que se le ha borrado toda esta esta parte este de la el lomo pues el lomo de la novela esta está intacta está bien y si me la leí la guerra del fin del mundo este es un poquito más compleja esta novela incluso creo no tengo resumen de ella este me costó trabajo también tratar de rescatar pero pues es precisamente una lucha así por el Brasil está involucrado los países latinoamericanos pero me parece que que en un momento dado es más la parte brasileña y y la parte del autoritarismo nuevamente la la cuestión de los de los jerarcas de los de los jefes de de estado etcétera y y la gente que de alguna manera proclama una especie de guerra civil que se va dando pero con con mucho problemática ¿no? entonces la letra la trae pequeñita son más de trescientas cuatrocientas páginas esta es más gruesa que la ciudad hay en los perros finalmente bien y también bueno obviamente muchísimos personajes trae la firma de Vargas Llosa pero este es impresa esa no va déjenme comparar ahorita que tengo esto que viene después pues si va por allí está listo rapidísimo ahorita les cuento la firma esta es la auténtica ahí está y si tiene un bosquejo un poquito más chica pero si 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 es o sea que que a pesar de la presión que hace uno para que le pongan ahí la la firma son auténticos en poner la firma ahora yo no sé si sea la firma que él pone en documentos oficiales y las cosas que uno generalmente no lo hace yo al menos opté por no poner mi firma de documentos cuando cuando dedico un libro otro tipo de firmilla y más más casual entonces este seguramente eso lo harán también otros escritores no 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 exponer su firma y se entiende aquí es una M aquí es una B de Vargas y quizá acaba la la doble L Llosa ya no sé pero este pero ahí van las iniciales pero de acuerdo a como firma para libros pues si es auténtica la firma aunque esté esta impresa no no es del mismo valor por ahí coquetean comercialmente a que la gente adquiera así los libros bueno perdón Carla Trejo bienvenida buenas noches Luis Bouchan también bienvenidos todos ustedes gracias por la compañía este platicaba al principio que pues es es un poquito más larga la de hoy aunque ahí vamos este llevo el ritmo este es el el autor el el autor de prosa con el que cierro nada más que son varios libritos entonces en esto me estaré deteniendo un rato y luego vienen tres tres poetas así que este tampoco se me fue a lo a lo excesivo porque traté de ser muy selectivo en lo que traía de ejemplos de las novelas entonces acá no les cuento tanto bueno además hoy casi no he contado tramas porque las tramas son tan tan apasionantes que mejor ustedes descubran mucho más un poquito la ciudad de los perros de Belé algo pero en el perfume si planteo de dónde parte cuál es el el camino que lleva la novela pero escondí muchísimas cosas del perfume para que lo lo gocen lo saboreen y que si lo lo disfruten ¿no? como apenas percibí que se sumó la gente pues acá andaba el perfume de Suskin ya lo comenté pero obviamente es súper recomendable la novela de este autor alemán bien estamos acá con la con la guerra de fin del mundo de Vargas Llosa y dice aquí como explicó Bakunin la sociedad prepara los crímenes y los criminales son sólo los instrumentos para ejecutar está fuerte obviamente con esa formación política que ya criticaba yo un poquito aquí al principio que no está uno muy de acuerdo con la visión la mentalidad este sumamente conservadora de Vargas Llosa este de crítico de todos los sistemas a veces progresistas el subraye dice que son populistas muchos pero aún aquellos que no tienen ni siquiera el sello populista este él va mucho por el camino de la de la derecha tradicional etcétera respetable cada quien su filosofía este lo hace pues con pasión también define ese tipo de cosas pero ahí no me no me cuaja no me cae bien cada que veo conferencias o declaraciones de Vargas Llosa de eso cambio este no trato de no escuchar etcétera etcétera y en cambio cuando está compenetrado con cuestión de literatura que habla de de cosas culturales de literarias o leerlo pues leerlo si es un goce la Vargas Llosa son además apreciaciones de acá nada más mías pero siempre tiene ese sello en muchas de sus obras que mete alguna jiribilla este social política no no de adoctrinamiento para nada aquí no adoctrina nada por el estilo pero pero se da el permiso de determinar de crear frases muy simbólicas que uno las recoge como citas emblemáticas importantes la sociedad prepara los crímenes y los criminales son sólo los instrumentos para ejecutarlos todos en un momento dado somos culpables de situaciones de en que se encuentran las sociedades y los criminales pues son instrumentos de la propia sociedad que les toca por cuestión de pobreza de mala formación de falta de valores de lo que quieran terminan terminan siendo los ejecutores de lo que la sociedad nos lleva a todos en el en el trayecto a no a no estar en una armonía ideal este acá que traje dice me quedé porque sabía que ibas a volver se va a acabar el mundo hijo y por eso vemos lo que vemos por eso ha pasado eso que ha pasado ahora puedo irme me darán las piernas para ese viaje tan largo el padre decidirá él decide todo pero aquí esa frasecita no se va a acabar el mundo porque estaba tan crítico el asunto que decían que se iba a acabar el mundo perdón hizo una mueca de asco no se puede actuar como caballeros querido la política es un quehacer de rufianes aquí también muy fuerte la política es un quehacer de rufianes pero tan así que Vargas Llosa se ha interesado por la política y fue candidato en su país en Perú a presidente de la república y no ganó no ganó por más popular que era por más este importante y aclamado en su propio país premio Nobel etcétera pero pues a la gente no le interesó su filosofía política y no lo eligieron a Vargas Llosa quien sabe que hubiera sido de Vargas Llosa y yo digo que va a ser un escritor en la política o sea llegar a presidente siempre los presidentes van a ser señalados algunos aplaudidos pero ya en nuestra época casi nadie se salva todos son señalados criticados a veces encarcelados en fin este Vargas Llosa de presidente esa como hubiera sido hay casos modernos mencionaba la otra vez al poeta de la república checa Bakla Habel que tengo muchas ganas de leer poesía de él leí alguna vez en un periódico o algo de él pero no es lo mismo leer un poemita en un periódico que leerlo en un libro y era era importante y tuvo pues rescató fue de los primeros presidentes después del del cambio ahí de de régimen y de de construcción de la Checoslovaquia antigua y entonces asumió como presidente de la república checa e hizo un buen papel porque trató de conciliar muchas cosas y se veía demócrata y se veía afable este empático con la gente y creo que cumplió un buen rol Bakla Habel importante valioso pero este pero son casos raros excepcionales yo casi no puedo decir que tengo la verdad pero me imagino que si hubiera llegado Vargas Llosa a Perú hubiera sido también conflictivo hubiera tenido muchos muchos problemas y no no hubiera salido bien librado Vargas Llosa así que bueno perdió por allá pero fíjense lo que pensaba que la política es cosa de rufianes y él entró ahí a querer ser candidato se se codeaba con los rufianes debo tomar esto como un elogio preguntó Epaminondas González con aire sarcástico creo que se acabó un estilo una manera de hacer política precisó el varón como si no lo oyera reconozco que me he quedado obsoleto yo funcionaba mejor en el viejo sistema cuando se trataba de conseguir la obediencia de la gente hacia las instituciones de negociar de persuadir de usar la diplomacia y las formas lo hacía bastante bien eso se acabó desde luego hemos entrado en la hora de la acción de la audacia de la violencia incluso de los crímenes ahora se trata de disociar totalmente la política de la moral estando así las cosas la persona mejor preparada para mantener el orden en este estado es usted que trataban de hacer un cambio de régimen y tenían a su candidato y toda la cosa y acá una interesante una frase bonita poética digamos dice ahora sabía que el amor era también una exaltación de la piel un encandilamiento de los sentidos un vértigo que parecía completarla se estrechó contra el hombre que dormía junto a ella pegó su cuerpo al de él lo más estrechamente que pudo a su espalda el enano volvió a moverse lo sentía a menudo encogido buscando su calor pero bueno la frase bonita es el amor era también una exaltación de la piel es una frase muy bonita una cita de en esta novela tan política tan dificultosa la guerra del fin del mundo de Vargas Llosa tres más tres más de él Vargas Llosa travesuras de la niña mala este es uno de los últimos creo que el último que he leído de él las travesuras de la niña mala lo leí por ahí de abril mayo de 2012 y es un caso muy 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 curioso yo en una de las cápsulas que tengo por ahí en youtube hago la analogía con Guillermo Cabrera Infante con este con una novela sobre la ninfa tiene un nombre ahí de la ninfa este en que es muy coqueta la muchachita y este y cambiante y muy misteriosa para el personaje central acá también tiene una una presencia muy especial la muchachita que después ya se hace mujer en esta novela de Mario Vargas Llosa pero lo curioso acá la particularidad es que es un personaje que en su país tenía un nombre era humilde después encontró oportunidades en Europa se fue codeando y se fue relacionando con hombres tuvo varias bodas me parece y entonces en ese sentido este alcanzó estatus la mujer pero iba variando iba cambiando de país en país incluso se cambiaba el nombre así como la cuestión de espionaje de novelas de espías este de detectives y toda esa cuestión acá esta mujer como especie de traviesa precisamente de travesturas de la niña mala va cambiando ¿no? entonces por ejemplo vean ustedes nada más todo lo que es este ay es Lili de origen la muchachita se llamaba Lili Arlette este pues Madame Arnaud Mrs. Richardson Curico Lucy Solórzano Madame Somocurcio y entre todo esto la que más priva en un momento dado y con la que más se relaciona el personaje central como la la conoce es Otilia pero vean uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nombres con la que se hace este llamar y conocer por allí esta dama que además va cambiando un poquito en su en su peinado en su maquillaje etcétera se va haciendo desconocida de como era originalmente entonces va asumiendo todos esos errores todas esas personalidades y no es que tenga ocho personalidades totalmente nada más un poco en la forma ella sigue siendo ella no 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 cambia radicalmente sino cambia culturalmente digamos en otro sentido ahí se las dejo quizá a veces soy un poco enredado para para transmitirlo pero también a propósito para no develar demasiado y que ustedes también le encuentren chiste a descubrir algo en la novela quizá 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 y más allá de quizá es de las más atractivas a mí es de las que más me ha gustado esta última de Vargas Llosa respeto mucho las anteriores tengo ganas de leer otras como la fiesta del chivo que también tiene un toque político este la casa verde que es de las primeras también conversaciones en la catedral también me tengo muchas ganas que parece que es muy buena novela pero este finalmente están pendientes y esas no las tengo no las tengo tendré que ir consiguiendo por ahí tengo ya una para en la lista para que sea una próxima que pueda llegar a tener creo que hay conversaciones en la catedral por ahí voy a escoger entre esas esas novelas que tengo pendientes de Vargas Llosa pero quizá esta es la que más me ha simpatizado además es muy simpática esta realmente no tiene gran drama el hombre el personaje central pues si en un momento dado se ve medio apabullado ahí este desconcertado este sufre ciertas cosas no pero pero no hay gran drama es este es simpática la novela es más humorística que nada y acá sí la caliqueza esa notita que he metido en algunas novelas trama pues positivo originalidad la originalidad se la puse un poquito en entredicho más o menos intensidad dramática bastante ritmo también superior estilo más riqueza de lenguaje más atractivo de personaje más desenlace también más bien este ya les dije todos los nombres que tenía la niña mala eso sí lo develé niña mala pero se van descubriendo fácilmente se van descubriendo fácilmente pero es todo eso entonces no es un secreto no es que tengan sino que va confundiendo ahí de una a otra a otra pero se van dando se van dando por naturaleza genial capacidad de una chica que igual que un camaleón adopta diferentes identidades y se transforma de acuerdo a la ocasión es mi mi reflexión que hago y creo que la la puntualicé bastante aceptable ¿no? genial capacidad de una chica que igual que un camaleón adopta diferentes identidades y se transforma de acuerdo a la ocasión es más ese adoptar identidades que realmente cambiar totalmente de personalidad este y algunos pasajes interesantes aquí yo de Lili me enamoré como un becerro la forma más romántica de enamorarse se decía también templarse al 100 y en ese verano inolvidable le caí tres veces y eso al principio digamos muy joven acá lo menciono esto porque hablan de México nuevamente Vargas Llosa saca México el México lindo estaba en la esquina nada más que es un lugar un restaurante en la esquina de la rue de Canez y la rue Guizar a un paso de la plaza Saint-Sulpice y en mi primer año de París en que pasé apuros de dinero muchas noches fui a apostarme a la puerta falsa de ese restaurante a esperar a que Paul se apareciera con un paquetito de tamales tortillas carnitas o enchiladas que yo me iba a despachar en mi guardilla del hotel Ducenat antes de que se enfriara una parte de la cultura mexicana ahí expresa déjenme ver saludos me gusta me gusta estar en contacto con mis cuadernos este ya ya están hasta donde están no hay más bueno servió de buena gana cuando me preguntó por mis planes a largo plazo y le respondí morirme de viejo en París era su plan morirse de viejo en París muy románticamente el dinero da seguridad te defiende te permite gozar a fondo de la vida sin preocuparte por el mañana la única felicidad que se puede tocar ese seguro era una una de las de los pensamientos de lamentada Lili o Tilia como se le quisiera llamar porque pues si era bastante arribista la muchacha o sea ella quería vivir bien y con quien se acomodara ¿no? aunque finalmente por más que pasó con otros romances este con el que hizo clic fue con el personaje central entonces realmente hubo ahí el gran amor entre ellos aunque tuvo altibajos ¿no? se encontraron se retiraron se volvieron a encontrar se volvieron a retirar así se fue dando durante toda la novela ¿no? el el personaje central es Ricardo Samocurcio Somocurcio Ricardo Somocurcio el flaco bueno luego dice ahora era una mujer hecha y derecha convencida de que la vida era una jungla donde sólo triunfaban los peores dispuesta a todo para no ser vencida y seguir escalando posiciones más adelantito nos dice paralizado por el asombro entendí todo Fukuda no nos había sorprendido estaba allí en complicidad con la niña mala gozando de un espectáculo preparado por los dos yo había caído en una emboscada no les cuento tampoco ahí tremenda la niña mala ahí no se terminó haciéndole participar ahí en algo para un bollerista bueno tremendo tremendo no pienso irme ni ahora ni nunca me susurró en el oído no me preguntes por qué porque ni muerta te lo voy a decir nunca te voy a decir que te quiero aunque te quiera creo creo que esto lo llega a decir otra mujer que con la que se relaciona a él porque bueno clásico en estas novelas pues si si esta chica le dio vuelo a la inlacha la niña mala aunque el gran amor lo tenía con ricardo somocurcio pues él de alguna manera también se llegó a relacionar con otra con otra mujer por allí tuvo ahí este me parece muy raro que aquí a la mejora no lo tengo tan tan claro pero es un hecho ahora que repasé que si tuvo también hay otra otra situación sobre todo ahí en parís en francia se había enamorado se había relacionado con otra mujer lleva buena relación pero a la hora que se le vuelve a aparecer la niña mala pues él dice no yo tengo que ir tras la niña mala que es la que la que finalmente me interesa este y bueno por acá un último párrafo ahora parecía mucho mejor convertida casi en una mujer normal bueno en el fondo yo sabía que ella no sería nunca una mujer normal y tampoco quería que lo fuese porque lo que yo amaba en ella era también lo indómito e imprevisible de su personalidad allí concentra todo lo que él sentía por la niña mala no que en el fondo sabía que ella nunca sería una mujer normal y que finalmente se daba cuenta que lo que amaba en ella era esa característica no esa esa situación ahí está las travesuras de la niña mala creo que es la que más he disfrutado y es para goce pues para ver en plácito esa esa novela otra de de obsequio que recibí justo en una presentación que tuvo en la biblioteca de México un par de veces estuvo allí porque una vez le dieron el premio que fundó consuelo saizar y que lo fundó con una culta pero que después ya también entró la unam y que lo dan ahora cada dos años cada que se puede este se pensaba que fuera cada año claro era el hogar dinero de pues desde las partidas etcétera etcétera no que la cultura pues puede debe ser bien tratada pero pero de repente crear un nuevo premio y a partir no de una fundación ni nada por el estilo sino el propio gobierno la propia universidad en fin y y bueno con jiribilla consuelo saizar quiso dar acabada de fallecer carlos fuentes y dijo que haya un premio carlos fuentes y yo lo voy a establecer también hay política y también yo se lo quiero dar o sea yo 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 a vargas o sabéis que es que se dio se determinó en por un consejo etcétera pero consuelo saizar traía toda la idea de de otorgarle el premio a vargas llosa no entonces este también políticamente porque consuelo saizar si mario vargas ya se había criticado tanto al al pri en un momento dado ahora critica nuestro gobierno actual tremendamente pero también criticó al pri era la dictadura blanda no mentada este entonces quiso a llegarse consuelo saizar como panista como parte del gobierno panista y dijo pues ahora vamos a abrazar ya a traernos al corral a vargas llosa no entonces un premio para vargas llosa y bueno vargas llosa correspondió con hablar dulzuras y linduras de la biblioteca de méxico que está muy bien que es un edificio histórico que fundaron ahí nuevas bibliotecas muy importantes pero se desvivió porque en ese artículo vargas llosa hablando así así se manejan también los entretejes pues en la política y la cultura en nuestro país y con gente también internacional entonces llegó para ese premio y también llegó para una conferencia para un encuentro que hubo allí en la biblioteca este y creo que ahí fue donde en un momento dado distribuyeron libros se compraron y distribuyeron entre la gente que asistimos y entonces me tocó este libro del héroe discreto una de las más actuales novelas de vargas llosa el héroe discreto que a la vez que lo leí me dejó así como que un sin sabor como que es una novela menor frente a las otras que les he comentado no este es bastante predecible en un momento dado es buena bien escrita etcétera etcétera pero pero me dejó un poco esa sensación que digo yo aquí de esta novela el personaje principal se llama felícito llana que felícito llana que felícito pese al chantaje en que se ve envuelto toma una lección de vida y recupera una tibia tranquilidad ismael muere satisfecho en el amor y seguro del deber cumplir rigoberto tras la marejada en que se ve envuelto alcanza la felicidad es una serie de personajes ahí muy característicos a pesar de que es uno central pero los otros también tienen un peso singular este y es una especie de fábrica y de una empresa de transportes que se da aquí a la entrada se la leo felícito llana que dueño de la empresa de transportes narihualá salió de su casa aquella mañana como todos los días de lunes a sábado a las siete y media en punto luego de hacer media hora de ki gong una especie como de tai chi darse una ducha fría y prepararse el desayuno de costumbre café con leche de cabra y tostadas con mantequilla y unas gotitas de miel de chan caca son cosas ahí del perú sobre todo pues de un pueblo del perú que es donde tiene lugar la la novela acá una cosa que me llamó la atención por los libros dice que biblioteca que te gastas tío exclamó escobita señalando los ordenados estantes del escritorio contigo cuántos libros para su diablo te los han leído todos ya la pregunta de siempre bueno todos no todavía este es el más bruto decidió pensó no precisamente esta crítica que se hace cuando viene esa pregunta no te han leído todo bueno importa no sí pues sí sí no 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 se tiene que leer todos ahí se tiene un librero y punto no algunos son sólo libros de consulta como los diccionarios y ciclopedias de ese estante del rincón pero mi tesis es que hay más posibilidad de leer un libro si lo tienes en casa que si está en una librería buena respuesta no aunque no se haya leído mientras se tenga ya aquí al alcance es más fácil leerlo que si está en la librería luego hacia la parte media de la novela dice no me digas que no te diste cuenta que la amabelita del potito triste nunca estuvo secuestrada que es cómplice de los chantajistas y se prestó a la farsa del secuestro para ablandar al pobre don felícito al que también ella querrá desplumar una situación de competencia por esa empresa de transportes me suena cada vez a los conflictos que hay de los transportistas genera un chantaje ahí entre las personas meten a una mujer ahí en el en el relajo y de todo eso va tejido la novela el héroe discreto que me dieron allí en la biblioteca y precisamente allí ocurrió que como sabía que que iba a haber el evento en la noche yo me llevé mi pequeño librito este este de los jefes y los cachorros que son las obras que están aquí los cachorros viene siendo una novela breve nuevamente y los jefes pues también me parece que es una una cuestión menor eh que trae una serie de de cuentos los jefes está compuesto por los jefes el desafío el hermano menor día domingo un visitante y el abuelo son cuentos de Vargas Llosa que también ha entrado de cuentista aunque más novelista ese y los cachorros viene siendo una una novelilla corta breve al final entonces es una edición que trae trae eso los cachorros pues también fue igual que la ciudad y los perros pues de las primeras obras de Vargas Llosa muy connotada con la que se dio a conocer este y bueno lo que les quiero decir que viene aquí entonces la dedicatoria que les enseñé hace rato que apenas si se podrá visualizar pero que yo acá acabo de comparar que que si es la firma que estila para para dar las de las las la firma autógrafa en las obras no muy rapidísimo no que la que la firmó no sé si además este rayón es parte también de de concluirlo o el rayón fue porque de plano terminando la conferencia nos agolpamos en un espacio yo trabajando allí yo trabajando allí y alguna gente del público etcétera nos agolpamos tratando de conseguir de inmediato una firma antes de que se perdieran el autor aunque luego de eso pasó a otro espacio y pudo haber habido más oportunidad pero yo dije qué tal si ya no este y entonces agarré así 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 y le me le metí ahí y había otros que también metían así los libros de o sea no fue en una mesa y caía la fila todo lo decente como conseguí la firma del premio nobel cuetsi este que fue muy muy organizada en la ibero y toda la cuestión y todos estábamos formaditos con nuestros libros y hemos pasado y nos ido dedicando tranquilamente y con nuestro nombre sino que esto fue abruptamente no este pepenar ahí y empezó a decir este sí sí con cuidado este sí sí lo hago pero no 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 se montó ni y todos así tras la barrera pasando los los libros y pues de repente veía ahí el pero con todo y eso logró plasmar la la firma Vargas Llosa entonces ahí tengo también de un premio de otro premio nobel este se me cayó aquí una estrellita que les pongo a los libros que son dedicados pero fíjense tengo la firma de dos premios nobel de coetsi y de Vargas Llosa este este lo leí desde el dos mil diez y el evento ocurrió pues acá cuando leí esta otra fue en diciembre de dos mil trece fue en dos mil trece seguramente conseguí yo esto bueno que les comento de aquí son varios cuentos y uno de los llamativos también los jefes que que de alguna manera es también una cuestión de adolescentes así como en la ciudad y los perros de los muchachos dice aquí la organización estudiantil contra la injusticia y el autoritarismo de los directivos es lo que se está dando generalmente en este cuentito en el que se revelan ahí los los muchachos contra contra las autoridades en los jefes después en día domingo esta es una semblanza este me gustó mucho día domingo semblanza de una disputa amorosa entre adolescentes y el fatal riesgo de la misma la disputa se materializa en una competencia de nado en pleno mar se echan ahí un reto de nadar de un lugar a otro pero en pleno mar el mar no en una alberca y bueno empiezan a sufrir y a la mejora la disputa termina ahí en solidaridad porque se está ahogando casi casi uno de los muchachitos y el contrario el enemigo lo tiene que salvar lo salva entonces estuvo en peligro toda esa casi casi como cuando se armaban también en secundaria de las peleas las broncas o bachillerato este se arma y a la salida a la salida y se van a dar entonces aquí también no fue en la escuela pero fue un reto ahí en pleno mar y ahí va la muchachada y ahí estaba todo el relajo y echando porras uno a un y otros a otro y de repente estaba sucediendo la desgracia hasta que tuvo que que entrar de también de héroe uno de ellos y salvar al otro no al enemigo pero pero tremendo no y que de alguna manera dice uno pues lo que puede lo que puede suceder en estas cuestiones de disputas a veces entre adolescentes no y llegó aquí a los cachorros en con esta reflexión la trágica historia de Cuellar es el apellido del personaje central un muchachito también este que al bañarse después de un partido de fútbol es atacado en la regadera en el mismo deportivo en el que estaba este es atacado por un perro que se escapa por ahí un perro bravísimo más allá de la castración física padeció una castración mental y moral que siempre arrastró y canalizó en actos violentos y suicidas este se sospechó incluso de su pedofilia con muchachos y bueno este fue muy trágico su desenlace sobre todo la parte psicológica que fue sufriendo este muchacho no lo agarraron por el lado morboso y hay una película mexicana con José Alonso este muy típica este y pues es muy tosca la película parece que no no está muy bien adaptada o bueno es la manera de llevar a veces las cosas de la literatura la a la cinematografía tan cruda y este en que José Alonso es el personaje ya mayor pues el muchachito es otro personaje seguramente y es un personaje mayor que pues se avergüenza por por el accidente que tuvo con el perro que no puede llevar una vida normal y no puede tener aspirar a tener una un encuentro íntimo con las mujeres por esa por esa por por ese accidente que tuvo un muchacho no y este y no lo revela y cuando lo revela pues obviamente las mujeres se asustan las chicas este y pues se frustra totalmente no vive esas circunstancias quién sabe cómo demonios le llegó esa inspiración a Vargas Llosa de dónde lo retomó como como sucedió pero y pues sí por eso fue todo una también un éxito esta esta este cuento original en la temática ¿no? Este de aquí retomé nada más una una pequeña partecita que dice ahí encogido los setas blancas azulejos y chorritos de agua temblando oyó los ladridos de Judas ¿no? El perro oyó los ladridos de Judas el llanto de cuella sus gritos y oyó aullidos saltos choques resbalones y después solo ladridos y un montón de tiempo después les juro pero cuánto decía bueno ya se va con otras cosas ¿no? Pero aquí lo que quise resaltar esta esta parte esta parte fuerte del llanto de cuella sus gritos y oyó aullidos saltos choques en fin todo un drama ahí cuando se dio el otro estaba tranquilamente después del partidito fútbol de la cáscara se estaba bañando una regadera comunitaria y de repente un perro que se escapa ahí este bravísimo llega hasta allí este y ataca al muchacho ¿no? Tremenda y así en la película se ve no no se ve la merece nada pero pero se ve el drama de lo que sucede y este y luego se ve el agua combinada ahí con con sangre etcétera entonces es muy tosco muy cruda la la película mexicana la verdad sí sí la vi hace mucho muchísimo tiempo antes de leer el librito desde leer y este y no no me agradó demasiado tremenda la situación y la parte literaria pues es sobrecogedora obviamente pero pero de alguna manera siento que está menos cruda aunque lo narra ¿no? toda la cuestión pero no lo sé a veces esto que extiende las adaptaciones sucede eso bueno cuadernos me voy a despedir tendrá que venir ahí ya dejé hasta abajo acá mi guión de de las próximas la invitación para la próxima semana que bueno es una semana de descanso de reflexión etcétera pero pues por aquí los espero si ustedes están ahí en sus en sus lugares o sus hogares o bien en en otro sitio que pudieran observar este entenderé entenderé que a lo mejor este es de mayor recogimiento y otra otra mentalidad para estar en la semana santa pero pues aquí estaré así que la invitación para abordar los siguientes autores en más poetas que que prosistas fíjense a nivel de prosa nada más traigo dos el central el la estrella el checo milán kundera o milán kundera que no tiene acento no es milán pero es milán milán kundera este gran autor también de los contemporáneos exquisito me ha gustado mucho era el que lo tenía yo como principal contemporáneo lo sigo teniendo con muy buen respeto acabo de conseguir también un nuevo libro que ya leí entonces ya tengo otro más que sumé quise volver a leer a milán kundera milán kundera este pero ya que me llegó coetzi este lo desplazó un poquito no sé coetzi lo pongo por encima de de kundera pero es muy buen autor este este checo entonces vamos voy a tratar sobre de él y de una autora que se llama ana sewell ana sewell este que es la autora de belleza negra que es una también se ha conocido mucho por la cinematografía una película de un caballo un caballo llamado belleza negra y entonces este es muy sintomática muy especial la obra y hay un libro un libro que yo leí en mi infancia ya les contaré el día que la semana que venga lo importante que ha sido también ese libro en mi trayectoria de literaria, ¿no? de lectura y bueno, varios autores también Samuel Feijó, me parece que él es a nivel de prosa también pero es una cosa muy pequeñita un cubano, Samuel Feijó y a nivel de poesía está Octavio Paz, Desiderio Macías Silva Elvia Rodríguez Siderol y Elena Paz la mayoría de ellos también ya los he traído salvo Octavio Paz, que es la primera vez que voy a tocar a Paz y que también sería central en un momento dado, incluso voy a hablar un poco de prosa también de él pero me gusta también más como poeta aunque es un gran ensayista decía muchas cosas interesantes bueno, es lo que les puedo ofrecer para la siguiente semana en que agradeceré su su compañía y con qué me voy con poetas que también ya he traído en general pero este pero que bueno, vale la pena repasar algunas cosas de sus poemas y con eso terminar nuestra velada literaria a Javier Villarrutia ya lo traje con este libro emblemático que es un fascín de su primera impresión que tuvo de Nocturna Rosa que es un solo poema un solo poema impreso así digamos este casi caseramente en una imprenta pero pero no a nivel de editorial reconocida y nada por estilo sino que él entre sus desconocidos como un servidor también logró hacer en un momento dado un librito también de poemas pues así le ocurrió a Javier Villarrutia después se disparó su fama y después pues ya tuvo otro tipo de de ediciones ¿no? el gran Javier Villarrutia entonces aquí se les ocurrió hacer un fascín de lo que fue esa esa edición menor bueno por ahí traigo la visita del perrito otra vez yo creo que quiere salir pero bueno ahorita este está un poquito largo el poema ya lo leí aquella vez así que hoy leeré nada más este unas tres estrofitas de Nocturna Rosa Nocturna Rosa de Javier Villarrutia dice yo también hablo de la rosa pero mi rosa no es la rosa fría ni la del pie de niño ni la rosa que gira tan lentamente que su movimiento es una misteriosa forma de la quietud no es la rosa sedienta ni la sangrante llaga ni la rosa coronada de espinas ni la rosa de la resurrección no es la rosa de pétalos desnudos ni la rosa encerada ni la llama de seda ni tampoco la rosa llamarada es la rosa que abre los párpados la rosa vigilante desvelada la rosa del insomnio deshojada es la rosa del humo la rosa de ceniza la negra rosa de carbón diamante que silenciosa orada las tinieblas y no ocupa lugar en el espacio un fragmento de nocturna rosa de gran javier villagutia que a nombre de él pues se dan premios también literarios premio literario javier villagutia bueno luego tengo un norteamericano fabuloso que no descubrí sino hasta hace poco cuando leí este librito este precisamente este no le puse pero es reciente es de es de la del 2005 para 2015 para acá o sea no tiene mucho no tiene ni una década que descubrí a Wal Whitman que por ahí supe de su canto a mí mismo canto de mí mismo canto de mí mismo que es todo un poema todo el librito es el canto de mí mismo más de de 150 páginas este es sobre sobre el canto de mí mismo es un largo largo poema que realmente se canta a sí mismo pero también porque le quiere cantar a la humanidad es un canto a la humanidad integrándose él como parte de esa gran humanidad y por eso lo titula canto de mí mismo pero yo lo traigo a colación y lo traje el día de mi cumpleaños que abordé sobre mi obra literaria el día de mi cumpleaños para que fuera efeméride y lo traje así este entonces por eso por eso leí una parte del poema porque es muy curioso desde que descubrí eso en mi cumpleaños repito un poco el poema de Walt Whitman canto de mí es muy es muy bello el poema perdón quiero referir no mencioné creo la el nacimiento de Vargas Llosa este el nacimiento es el 28 de marzo su cumpleaños pues él está vivo tiene actualmente 85 años o cumple 85 la cuestión está que él nació en 1936 en 1936 iba apenas a hacer su cumpleaños pasado mañana el domingo el domingo es el cumpleaños desde Vargas Llosa este ya 85 años Vargas Llosa bueno y y tuvo la anécdota esta de de que se acababa de celebrar sus bodas de oro sus bodas de oro ¿no? tiene la anécdota de que estuvo enamorada de una tía tuvo ahí una relación real con una una tía una tía no sé hasta qué grado pero era una tía y por eso tiene también la obra de la tía Julia y el escribidor que también es el retorno pendiente creo que ahora es la que voy a conseguir este la tía Julia y el escribidor y es un poco autobiográfica esa cuestión entonces tuvo esa relación este pero luego ya había cimentado una buena relación acaba de celebrar allá en Estados Unidos creo en Nueva York las bodas de oro de oro con su mujer 50 años de casado este hubo video con sus hijos y a las menos de un mes tuvo conflicto sentimental porque ya andaba enrolado con la ex esposa del cantante Julio Iglesias ¿no? que ahorita se me va el nombre pero este y ahora pues es con quien está es su pareja este con una mujer mucho más joven así como la niña mala ¿no? los escritores pues es plasman mucho de su vida ¿no? es como la niña mala ahora de la porque pues imagínense se rompió todo un matrimonio que acaba de celebrar las bodas de oro fastosamente y después ya pues hasta allí y ahora voy con aquella dama ¿no? entonces él tiene 85 aquella mujer tendrá 60 cosas así 60 y tantos tampoco es jovencita jovencita pero en su tiempo fue muy llamativa la relación con Julio Iglesias de esa mujer bueno este de los poetas a Javier Villarrutia lo traje porque conmemoramos su nacimiento también lo celebramos el nacimiento el 27 de marzo un día como mañana pero de 1903 y él murió muy joven 47 años en tanto Walt Whitman el norteamericano falleció un día como hoy 26 de marzo pero de 1892 así que y él murió a los 72 años hoy hoy exactamente es el día de la conmemoración de la partida de Walt Whitman y les leo un fragmento una pequeña parte de del canto a mí mismo me celebro a mí mismo y a mí mismo me canto y cuanto yo asumo también lo asumirás porque cada átomo que me pertenece también te pertenece vagabundeo ocioso invito a mi alma me recuesto y vago a mis anchas observando una brisna de hierba del estilo mi lengua cada átomo de mi sangre hechos de este suelo y este aire nacido aquí de padres nacidos aquí lo mismo que los padres de sus padres yo a los 37 años de mi edad en perfecta salud comienzo esperando no cesar hasta la muerte escuelas y credos en suspenso retirándome un momento satisfecho de lo que son pero sin olvidarlos nunca así lo soy para el bien o el mal permito hablar cualquiera que sea el peligro naturaleza sin freno con energía original y otras partecitas que vienen aquí me enloquece que esté en contacto conmigo mi respiración e inspiración el latido de mi corazón el paso de la sangre y del aire por mis pulmones el sonido de las eructadas palabras de mi voz arrojadas a los remolinos del viento quédate conmigo este día y esta noche y poseerás el origen de todos los poemas poseerás lo bueno de la tierra y del sol aún quedan millones de soles no cogerás ya las cosas de segunda o tercera mano no mirarás más por los ojos de los muertos ni te alimentarás con los espectros de los libros tampoco mirarás por mis ojos ni de mi mano recibirás las cosas a todo el mundo has de oír y por ti mismo filtrarás las cosas bueno se lo recomiendo muchísimo es muy bonito este el canto a mí mismo de Walt Whitman me celebro a mí mismo y a mí mismo me canto Walt Whitman y termino con Jaime Sabines que lo traje la semana pasada porque conmemoramos su partida pero en el mismo mes está su natalicio entonces hoy lo celebramos de alguna manera aunque esté ausente el natalicio de Jaime Sabines es un 25 de marzo un día como ayer pero de 1926 y él falleció también como Walt Whitman a los 72 este la vez pasada les traje algunos poemas que hoy no quisiera repetir me parecía que ya había escogido los de hoy y si los traigo pero no no quiero repetir estrictamente el anterior el anterior creo que si la semana pasada hablé de los amorosos que es el de los más famosos y hoy pues nada más les digo un un parrafito a los amorosos y me voy finalmente con otros dos también muy importantes el parrafito que les leo es el principio los amorosos callan el amor es el silencio más fino el más tembloroso el más insoportable los amorosos buscan los amorosos son los que abandonan son los que cambian los que olvidan su corazón les dice que nunca han de encontrar no encuentran buscan bueno ya tocó la semana pasada hablar de ese poema o leerlo completo ahora este también es muy bonito este y luego el último el último es muy emblemático también no es nada de tu cuerpo ni tu piel ni tus ojos ni tu vientre ni ese lugar secreto que los dos conocemos fosa de nuestra muerte final de nuestro entierro no es tu boca tu boca que es igual que tu sexo ni la reunión exacta de tus pechos ni tu espalda dulcísima y suave ni tu ombligo en que bebo ni son tus muslos duros como el día ni tus rodillas de marfil al fuego ni tus pies diminutos y sangrantes ni tu olor ni tu pelo no es tu mirada que es una mirada triste luz descarriada paz sin dueño ni el álbum de tu oído ni tus voces ni las ojeras que te deja el sueño ni es tu lengua de víbora tampoco flecha de avispas en el aire ciego ni la humedad caliente de tu asfixia que sostiene tu beso no es nada de tu cuerpo ni una brisna ni un pétalo ni una gota ni un grano ni un momento es solo este lugar donde estuviste estos mis brazos y el último bueno el último es un poquito largo pero ya con ello me despido este buena hora gracias por la atención repito los nombres este obvio doy por sentado que hay muchos más por ahí que han estado y les agradezco muchísimo un abrazo sé además quienes son los más asiduos seguidores pero nuevamente saludo a Mario Valdés Daniel Gloves Carla Trejo y Luis Bonshack muchísimas gracias por su paciencia por su compañía y los espero la próxima semana con todo aquello se llama me encanta Dios me encanta Dios es un viejo magnífico que no se toma en serio a él le gusta jugar y juega y a veces se le pasa la mano y no rompe una pierna o nos aplasta definitivamente pero esto sucede porque es un poco segatón y bastante torpe de las manos nos ha enviado a algunos tipos excepcionales como Buda o Cristo o Mahoma o mi tía Chofi para que nos digan que nos portemos bien pero esto a él no le preocupa mucho nos conoce sabe que el pez grande se traga al chico que la lagartija grande se traga a la pequeña que el hombre se traga al hombre y por eso inventó la muerte para que la vida no tú ni yo la vida sea para siempre ahora los científicos salen con su teoría del Big Bang pero ¿qué importa si el universo se expande interminablemente o se contrae? esto es asunto solo para agencias de viajes a mí me encanta Dios ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas y es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que ha hecho frente a la ataque de los antibióticos bacterias mutantes viejo sabio o niño explorador cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo de carne y hueso hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble mueve una mano y hace el mar y mueve otra y hace el bosque y cuando pasa por encima de nosotros quedan las nubes pedazos de su aliento dicen que a veces se enfurece y hace terremotos y manda tormentas caudales de fuego vientos desatados aguas alevosas castigos y desastres pero esto es mentira en la es la tierra que cambia se agita y crece cuando Dios se aleja Dios siempre está de buen humor por eso es el preferido de mis padres el escogido de mis hijos el más cercano de mis hermanos la mujer más amada el perrito y la pulga la piedra más antigua el pétalo más tierno el aroma más dulce la noche insondable el borboteo de luz el manantial que son a mí me gusta a mí me encanta Dios que Dios bendiga a Dios y vean eh otra vez este bacterias mutantes salió aquí muy bien bueno muchas gracias un abrazo a todos y hasta luego nos vemos la próxima semana gracias entre libros y cuadernos gracias